Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es domingo y bueno pues me di una arregladita, me hice este maquillaje y lo estaba practicando porque como se los voy a hacer, ay, como que me entró una basurita, me entró como que un cabello algo. Al ojo. A ver, déjenme ver. Y bueno, ya es que traía una pestaña y pues sí, me puse algo cómodo. Vamos a salir, vamos a ir a desayunar afuera. Ya ven que una vez al año comemos en la calle y bueno pues hoy sí no quiero hacer nada de cocinada, nada, nada, nada. Entonces nos vamos a ir a desayunar. Y bueno, les voy a enseñar el outfit. Tengo un tiradero, eh. Me puse esta blusita que compré el otro día. Me voy a poner unos tenis. Vean cómo es del otro lado. ¿Qué les parece? Venimos a desayunar al IHOP. Ahí anda Angie. Ahí anda José y Josecito jugando el gato. Y de aquí nos vamos a ir ¿a dónde? Al cine. Al cine. Al cine. Porque ayer ya no alcanzamos a ver la movie. Era muy tarde, así es de que vamos a regresar otra vez hoy. Por eso ya no les grabé nada. Muy bien. Ahorita que nos traigan la comida, se las voy a mostrar. A ver si se les han micosas. ¡No! 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 A mí me gustaba ver esa caricatura cuando llegaba. ¿Qué quiere decir eso? A ver. ¡Ah! Está bien marihuana. ¡Ay qué malo! Que está bien marihuana el gato. Ya no te veo. Llega, ya llegó nuestro platillo. Anche como siempre, macarones así. ¿Qué tanque? José diferente. ¿Qué tanque? ¿Qué tanque? ¿Qué tanque? Venimos a la pulga. ¿Está acordado? O el suadme, como le digan. No sé cómo le dicen en donde ustedes están. ¿Eh? ¿Qué? Tení dos dólares. ¡No! ¡Me faltan tres! Al ratito vemos. Ven, Fernandis. Vean todas las pinturas que venden acá. Al ratito vemos. ¡No! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Quiero un rojo! ¡No! ¡Qué rojo! De que nada. Compramos una base. Esa que es esta. ¿Y cómo funciona eso? Que es para ponerla detrás de la camioneta y poner las bicicletas ahí. Para irnos a pasear A la playa, a San Francisco ¿Cómo se llama? A Monterrey Bueno, donde quiera que queramos llevar las estrellas Y pues sí, ya nos venimos de acá de la pulga No compramos nada más que eso Hoy yo compré unas cremitas Yo compré unas cremitas Que me dieron en 6 dólares Como 6 dólares El carro de José está muy chiquito Cómo se ve las de lado Ahorita todavía falta Les voy a enseñar lo que Ahorita, espérame Papi, espérame Abre esto Porque si la paleta Porque el guapo tiró el Toma la paleta ¿Esta? Esto Aquí se me cayó todo Del IOS Son cremitas individuales Son cremitas individuales Necesitas respuestas Y simplemente ¿Qué podemos poner para que no se venís? No quiero que te vayas Y desde la razón Solo pido perdón Y en mi duermo Al saber que a mi lado no está Se me cayeron Vine aquí a Forever 21 Y vean Qué padre está este Para la playa Pero como yo estoy muy chaparrita Pues no No me queda bien Pero me gustó este vestidito Como para andar así en la casa Y cuesta barato 14 dólares Vean y hay en este color Verde Negro Pero no sé Este color me está gustando mucho Y el Vine aquí a la pink A ver Qué veo Me encanta esta tienda Este color me encanta Este Y este Llegamos a la teca Y vean Esa tienda está bien bonita A ver si ahorita que salgamos Vamos ahí ¿Para qué? Porque vamos Vean un poquito Porque como ayer Nos pudiéramos Era muy noche Estaba bien noche Y tarde Y tarde Todo No, sería Sí Y me voy a pegar un ice No mastiques así de feo ese chicle Voy a pegar un ice No creo No creo Y a ver qué tal está la película A ver si no es un chulo Aquí está bien bonito Aquí está bien bonito para caminar La enfadosilla de Angie El sushi y el subway Y crush Allá está la guess Varias tiendas ahí por allá Es un outlet Ahí dan más barato que la regular Estamos aquí en el guest Estamos aquí en el guest ¿Quién es? Ahí está padre Pero este ya es como muy Fantasivo Formal Ahí está el 60% Y hay cosas baratas Pues es que es un outlet Como estas cuestan 16 dólares Yo nomás ando viendo No voy a comprar nada José va a comprar un saco Pero yo tengo mucha ropa Ya sería un pecado Esas son las que me Quiero comprar una Pero que esté bonita Voy a ver sus cosas que compró Nosotros nos vamos a esperar aquí Porque la película va a empezar A las 2.15 ¿Qué es eso Angie? No hagas eso mamá A ver déjame levanto aquí Y pues sí Espero y no se aburran Que los traigo por todos lados Ve que ya se aburrió Dice que ya está aburrido ¿Era? ¿Estás aburrido? ¿Ya estás aburrido mamá? Entonces estás aburrido No vamos a ir al cine Porque ya se aburrieron No, yo no sé aburrida Pero quiero quedar ahí Si hay allá No te pones eso en nada No te pones nada Si no es un gas Yo quiero quedarme Una ñevitita Ñevisita Ahí dentro del cine Y mamá mi pareja ¿Era mami? No, hasta que empieza el verano Te enfermas Te duelen los huesitos Y vean El avión ese Lo traigo desde la mañana No No se me ha caído Comí Me ha andado comiendo Y comiendo Y nada ¿Ya? Mira el vasote de palomitas Peggy agarró Esto Échale a Y mamá Aquí en la Legoland Este Yo creo que ya Ay mira De jalapeños Para los nachos Lo malo que no agarramos nachos No le hicies tanta de esa cosa Ya, 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 ya 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 estamos aquí esperando A que José salga del baño No sé Como que traigo Algo en el ojo Angri Apúrate Niña Esta es la película Que quiero ver Sale El 14 de febrero El día de San Valentín La 56 Es esta En el que dice Logan Para ser mi cumpleaños Ah, de veras En un mes o tres Ya estamos aquí Pero Ay, que rara Me veo Como muy roja Pero no hay don Alma Está solo Todo Mira ¿Qué tal? Bajen los pies Nomás hay como dos personas Ya salimos Estuvo Buenísima Buenísima Se las recomiendo mucho Ya nos vamos a la casa Mejor Está haciendo un frío Dame la manita Corre Es que Ya nos vamos a la casa ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Uy, es temprano Ya llegamos aquí a la casa Porque empezó a llover Entonces ya mejor nos venimos Para arreglar las cosas De mañana Ya mañana Todos vamos a la escuela Así es de que Pues Nos venimos Nada más que ando Este Recogiendo las cosas Que dejé cuando Me cambié ¿Quién habla Princess? ¿Quién habla Princess? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo están? Vean Nada más Tengo aquel Tiraderío Y estaba acomodando Mis brochas Porque las Las limpie Ya están limpiecitas Ya las dejé bien limpias Y pues sí También ya dejé limpio aquí ¿Qué más? Ahorita voy a Ponerme a editar El vlog Para subírselos No sé ¿Qué horas son? Déjenme ver ¿Qué horas son? Son las seis No sé Si subírselos Ahorita Pero si se los subo Si no Mañana Y así me voy O como ven Se los subo de una vez Déjenme ver Y bueno Pues dejé ahora eso Y ahorita Nos vamos a comer Este No sé A ver qué hago Algo rapidito Y así Pues sí Al ratito Les veo Bye Y les bye Ni ve Ni ve Gracias.